Se es principesco, cuarto el 10, Monkey for Sale, quinto el 1A, New Space, sexto el 1, Malintencionado. El ganador de esta competencia, Storm Dabler, fue criado en el Aras de Abisnaga, Stud Vicente López, cuidador Eduardo Ramseller, jockey Darío García. Carrera ganada por un cuerpo, del segundo al tercero, tres cuerpos. Tiempo empleado, un minuto 15 segundos, con ocho centésimas. El 9, abierto el 10, el 12, el 2, el 7, el 6. Cierra la marcha el competidor número 4, distanciados del resto del pelotón, luchan por la vanguardia. 8 y 7, la altura de los 800, a varios cuerpos avanza el 10, más atrás el 12, el 9, el 1, el 1A, el 7, el 6, el 2. Continúa cerrando la marcha a varios cuerpos el competidor número 4, sin demasiadas variantes. Sigue la lucha por la vanguardia a la altura de los 500, entre 7 y 8. Más atrás avanza el 10, desde el fondo el 12, el 9, el 7A y el 2 abrigado a los palos. Últimos 350 metros para el disco, intenta la disparada el competidor número 7. Sale en su busca por el centro de la cancha el competidor número 12. Avanza también abierto el 9, el 10, el 7A, el 8, el 2, el 1A y el 6. Últimos 120 metros. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!